¿Qué es la novela de Suspenso? Una novela no es una novela policiaca realmente, es una novela que nos va metiendo en la historia de un escritor, un escritor de origen judío, New Jersey, que se mantiene siempre como en la mediocridad para ser el mejor de los mediocres, y se va finalmente a una universidad en el norte de los Estados Unidos. Ahí empieza a jugar toda esta trama y tiene algo bonito que es que juega con tres épocas diferentes. Es una novela que se lee muy fácil, yo agradezco los capítulos como los maneja Dicker, que son capítulos relativamente cortos, me parece que eso le da un valor, últimamente agradezco mucho eso a pesar de que no leo muchos libros voluminosos y menos de ese tamaño, pero no me sorprende el éxito que ha tenido en Francia, la verdad me parece que es un libro que se deja leer muy bien, creo que le puede gustar a mucho tipo de público, a gente que está digamos entrenada leyendo cosas de culto, pero también a gente que simplemente quiere pasar un buen rato y comprar un libro para pasar un fin de semana o irse de viaje, esta es una gran alternativa. El protagonista de esta novela de Joel Dicker, Marcus Goldman, que parece un alter ego del propio Joel Dicker, lo que le provoca a un escritor o a alguien que se dedique a las letras, primero es una profunda envidia, porque el personaje principal es un tipo que tiene un éxito tremendo, además le pagan adelantos de un millón de dólares, entonces pues uno está leyendo y dice maldito. Una novela que tiene amor, tiene humor y tiene un libro dentro de otro libro, que es los consejos de un escritor a otro escritor de cómo realizar una novela. Pues yo me leí casi 700 páginas en tres días, lo cual en mi caso habla bien de la novela porque si hubiera llegado a la página 50 y no me hubiera gustado, la hubiera devuelto. Me parece que la apuesta de Dicker al principio es muy arriesgada en esa encrucijada de este escritor joven que está pasando por una época un poco rara de su vida porque tiene un gran éxito con su primer libro, pero luego encuentra que tiene una página en blanco enfrente y que si no hay libro pues no hay ideas y si no hay ideas no hay plata y lo pierde todo. Y me parece que empezar así es curioso porque es una apuesta arriesgada, pero otra vez eso lo engancha a uno desde el principio, creo que es una discusión interesante la que él tiene sobre ese fenómeno del escritor que de pronto encuentra que no tiene ideas y que le permita introducir un elemento que yo creo que es importante y es esa relación, ese vínculo que él tiene con su profesor que es el otro personaje de la novela y una vez eso pasa, introduce el asesinato que es un caso no resuelto y empieza a jugar con los tiempos, cosa que requiere un talento y que me parece que lo explota bien. La novela tiene una cosa que es increíble y es como la gracia de todo buen bestseller, es que uno lo abre y no puede parar de leerlo. Tiene unos análisis sobre lo que es ser escritor que lo contrapone perfectamente contra lo que es la vida editorial norteamericana, el por qué se escribe, hasta dónde el escritor es dueño de su novela, qué pasa cuando la novela ya se va hacia los otros y es de los demás. No creo tampoco que sea una historia policiaca, creo que es más bien una historia como de intriga, pero sobre todo creo que es un libro sobre escritores y para escritores en cierto sentido. Me parece muy atractivo eso de ir contando como en declaraciones de principios cuáles son los 31 pasos para volverse un escritor o para descubrir que uno puede serlo, eso me parece que es atractivo. Y una vez más insisto en que a pesar del volumen es un libro que se deja leer fácil, que todo el tiempo te mantiene en vilo. Maneja como todas las cosas clásicas del thriller, hay un asesinato, además la víctima es una niña de 15 años, el tipo hace una especie de mix entre Naukov, pero entonces también es algo de Chandler, pero no es tan sofisticado como Chandler y es más bien Stephen King. El tipo mezcla todo y de verdad logra un cóctel bastante estimulante. Además el tipo es suizo, el escritor es suizo y la novela parece escrita por, pues él con ganas también, como un Truman capote, un Truman capote policiaco, pero no es el policiaco de la sangre fría sino otra cosa. Y en esa búsqueda de la verdad del asesino también está la búsqueda del escritor por ser escritor y por entregar el libro de la mejor forma posible a sus lectores. Entonces hay esa dualidad de la ficción, de la novela, del caso Kurt, con lo que el escritor está pensando, con lo que le están diciendo que debe escribir y el devenir mismo de la novela y de la vida del escritor. Uno no puede evitar hacer una comparación inmediata con Milenium a pesar de que me parece que son libros muy distintos y que Dicker logra una profundidad en los personajes que Larson no tiene. Él los logra desarrollar muy bien, uno casi que siente cierta afinidad con ellos. Yo creo que es un libro que es entretenimiento puro y esa es una de las, digamos, una de las cosas que a veces a todos los escritores se les olvida. Y es que tienen que escribir para entretener y para entretener a la gente y que se goce la literatura y la lectura. Y me parece que Dicker lo consigue muy bien y provoca una invidida terrible porque tiene 30 años y digamos que ya tiene resuelta la vida con un libro. Y me llama la atención también que este tipo suizo tan joven sea capaz de describir también la cultura americana. Me parece que lo hace muy agradable. Supongo que es porque él conoce el lugar y porque es evidente que ha viajado por allí y que conoce bien lo que pasa, cuáles son las costumbres y eso me parece que es un gran valor que el libro tiene. Indudablemente será uno de los grandes éxitos del semestre final de este año. La verdad lo recomiendo, la verdad a mí me gustó mucho, me parece que es un libro que si uno no sabe qué regalar es una buena apuesta e insisto en que le puede gustar a todo tipo de lector. Creo que incluso un lector muy quisquilloso puede aprender a apreciarlo y llevarlo hasta el final de sus páginas. Es uno de verdad realmente está como muy enganchado con la novela de principio a fin. Yo creo que va a ser una novela que va a tener una buena vida en las librerías.